Ahí lo mete. Sí, lo mete, mete su manita, por eso es que le cuesta mucho trabajo para los bebés. Espérate, bebé. Queremos tu bueyita. Espérate tantito, espérate. Espérame. Ahorita, espérame, se la vamos a poner aquí, mire. Quita esto, esto, mija, esto. Espérate, bebé. A ver, para que te salta la foto. ¿Ya? ¿Ya está? Sí. Me estoy esperando, eh. ¿Qué está grabando? Ahí está, bebé. Ya, 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 pobrecito, ya. Ya, ya, su círculo. Ya, bebé, ya. Ya está. Ahora para la mamá. Lo abraza tantito para que le unas fotos. Ah, sí, a ver. Bebé, bebé. ¿No cierra la puerta, neto? Bebé, ya. Estoy enfermera. ¡Gracias!